bueno pues nos quedamos aquí vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vale vamos a devolver esto ahí a la tienda porque ahí nos molesta aquí podemos ver si tenemos vale era 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 del 5 al 11 y 20 25 5, 11 11, arar cosechar el 28 El 28 estaba allí, morra. Entonces, el 27 no, el 5 nada, esto es cosechar que es patata. No, no, no. 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 Vale, vamos a hacer algún contratito, así. Es que es 28, pero es que se nos brilla allí. Y el 5 es sembrar. Bueno, vamos a hacer esto. Comprar el 5, vale, es este. Y... Solo tenemos desactivado, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a ver lo que tenemos pendiente. Vale, artículos alquilados. Bueno, tenemos el tractor, el camión y la cosechadora. Vale. Esto es lo que tenemos que ahorrar dinero para comprar. Vale. 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 Perfecto. Vamos a ir ya allí. Vamos a ir probando la entrada y todo y a ver cómo va. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Esto es nuestro, ¿eh? Esto lo compramos nosotros, ¿vale? Entonces quiero saber por dónde podemos entrar. Yo creo que podemos entrar por aquí. No, por aquí no podemos entrar. Vale. Vale, pues entonces... Yo creo que lo ideal sería entrar. Vamos a girar. Así. Vamos a girar un poco menos. Así, perfecto. ¿Vale? Vale. Y así ya vamos para atrás y podemos llegar hasta ahí. Vale. 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 Y ahí ya nos marca. Vale. A ver este lo que le queda. Vamos a echar un ojo. A ver cómo están de mantenimiento. A ver cómo están de mantenimiento. Sí. No. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 3.041, bueno. Vale, vamos a activar otra vez el de la siembra. Vale. 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 Lo igual cuando tenga el campus más grande, igual sí que tengo algodón ya. Y así en algodón sí que podré ganar más dinero que las habas de soja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eh... Conseguir. Perfecto. Este dice que sembremos maíz en el campo 34. campo 34. Campo 34. Ah bueno. Tenemos aquí el campo 34. Vale. Pues entonces ese también. Vamos a hacerlo. Vamos a aceptar contrato. Y nos vamos. Y. Vamos a aceptar un poco. Y? No, no, no. Més, tengo que estar con el rato. Pero ahí no va Vaya Vamos Vamos a Oh yeah Va Vamos a avanzar el tiempo Hasta que salga la primera fase Ahora vamos a controlar el Esto Vale Mirad como sube 3000 3200 ya 3200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 6 5 6 6 5 6 7 8 9 10 14 15 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 9 10 10 11 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 Vale, yo lo tendré bastante Vale, el campo 34 está aquí Será el sede ahí delante Maldito sembradora, eh Madre mía Qué manera de padecer con estas sembradoras Yo creo que es esta, sí Es esta Es esta, ¿no lo tendré más? ¿No lo tendré más? Sí, sí A ver, el incómodo tenemos en las aguas Aún está subiendo, ¿vale? 3.500 Aún está subiendo Vamos a esperarnos Aún está subiendo Pues es grande este campo, ¿eh? Lo que pasa es que ahí se cierra un poco Vamos a ver el abonado este Cómo va Ah, mira Y teníamos que tirar cal, es verdad Vale, pues ya lo haremos Ya lo haremos En la próxima cosecha lo haremos Con lo cual, yo creo que ahí Vamos a mejorar, ¿eh? Si abonamos con cal Sí Sí No, yo creo que ahí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dejar aquí, este estará ya acabando. Gracias por ver el video. Gracias. 187.000 euros. Muy bien, muy bien. Vaya. Venga, venga, va. Y vamos a prepararnos ya la cosechadora. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Así está bien Y así también Voy a comprarlo, sí Y este Es mejor, ¿no? Este es el que compramos El que calculamos, pero este no nos varía Vale Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Yo creo que es este, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que sí que nos varía Yo creo que sí Vale Esto Negro Ahí Y esto No, rojo O gris Gris tampoco Gris no queda bien Blancas Vamos a hacer las verdes Vale, pues 151 euros ¿Vale? Compramos Vale, y ahora En garaje Artículos alquilados Este lo devolvemos Ay, qué susto Digo, no puede ser Ay, pero a ver Artículos alquilados Vale, este Este lo tenemos que devolver Ah, vale 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 Esto mola más Que tienen las ruedas anchas Voy a bajar Lo que voy a bajar es un poco La sensibilidad de la dirección Vale Vamos a subirla a 75 A ver si nos va bien Creo que sí Perfecto ¿Vale? Perfecto Este cómo está Vale Vamos a tirar adelante ya A ver lo que le queda Vale Ahí Y ahora nos vamos a ir A la casa Aquí, ¿no? A ver, aquí Vale Pues os esperamos A que sean las 8 Perfecto Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que lo sabía que se iba a enganchar Es que de verdad De verdad Serio Cuantos heces Cuantos heces Vamos a la casa Vale, esto lo paramos Y avanzamos Trece horas Vale, vamos a ver Cómo está esto De finanzas Vale Vale, el miércoles Ya tenemos beneficios Vale 25.000 euros Tenemos beneficios ya Respecto a los días anteriores Muy bien Compra de tierra Vale, es la que hemos comprado De los cerdos Nuevos vehículos Es el camión Y edificios 22 Fue el siglo Que vendemos Que vendimos Vale, perfecto Coste de semillas Bueno, 36.000 euros En semillas No vale la pena No vale la pena Un 80.000 Pero Bueno Y ingresos por cosechas Hicimos una cosecha De 187.000 En esta Que vamos a hacer ahora Vamos a A tirar cal Vale Eso sí que vamos a tener Un beneficio Extra Vale Vamos a hacer como siempre Una vuelta Y luego ya Preparamos El El Disperdador de cal Porque no creo Que nos diga Que tenemos que Hararlo, ¿verdad? No ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 Este... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo creo que... A pararlo porque si no me secará la cosecha Gracias por ver el video Y... Yo creo que... Un poquito más para acá Ahí... 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 Perfecto... Vale... 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 Vamos a vaciarlo... Ha venido... Ha venido justo, eh... No... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video